¿Cómo hacer un tipo de tarte de chocolate de una caja? Primero calienten la estufa a las 350. Luego ingresen el sorte. Más luego abran la caja. Y va a ser batido para reposar en el tesoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy chunguí! Entonces me usen dos huevos. Leche de un taza de uno a cuatro. Y la aceite de miel de un taza. Y la aceite de miel de un taza. Descone los ingredientes. ¡Muy chunguí! ¡Muy chunguí! ¡Muy chunguí! ¡Muy chunguí! Luego vacíen la mezcla en el sartén. Pongan el sartén en estufa. Ok, guarden el empadro, tengo momentos. Por fin, cuando termine, tomen el tartan. ¡Suscríbete al supa! ¡Mmm, buen provecho!